El cansanero de nuestra tierra 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 El alma, los sabretos, no, al jebe, río ya, el alma, los sabretos, no, al jebe, río ya. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Hemos cumplido con María. La canción de ella. Hace más de 20 años que estaba cortina ayer en la radio. La Radio Rural. Saludar a esta querida amiga. La oportunidad de hoy Podría estar aquí Con todos ustedes